¿No te ha pasado que estás muy feliz, acabas de estar con personas? Luego llegas a todas ahí, no puedes mirarte al espejo Tanto que no te reconoces, no te gusta como estás Estás en el estado de depresión, no sé qué me pasa, quiero romper todo Lo hago por un momento en el estado de depresión, aunque a veces a la edad no se termina de salir Incluso a veces puede que te vayas a ir a limpiar las cosas Es muy malo, esto empiezo a ser constante en cada defecto Y muy pocos de ellos son reales Empiezo a ser presente con todo Tanto con tu cabello o incluso con tu mano Trata de no acercarte a tu perro, no voy a hacer que le grites al tipo de jugo A mi me suele relajar un poco cuando me traga a cepillar al perro Pero en tu caso supongo que le funciona Digo, bueno, voy a calmarme, voy a preguntar Dependerme de alguna manera Y ahí es cuando estás tipo no En serio Como que una parte te dijera En serio Pensaste que podrías lograrlo Pensaste que te sentarías bien Pensaste que en serio Podrías hacer una tarea Pum, perderte el cabello Tú jamás podías hacer Una simple cosa Pero no es verdad Simplemente estamos muy enojados O muy enojados Y es muy difícil tratar la mayoría de tus casos La verdad es que es muy feo cuando no podemos llorar Porque estamos en una casa que no nos gusta O no se problema en partes con esa casa Y no sentimos tan fuera del hogar Como si tuviéramos hogar Y no podiéramos llorar Y los estiré No podiéramos llorar Pero nunca Casi lo que escucho la ocasión Aquí les voy a hacer un día mostré el ejemplo Tú dices Bueno, pues esto es un humor Pero no importa Me voy a arreglar No Y a una parte de ti por la costa Dices bueno Me monta un poquito el pelo Me va a acomodarme por aquí Y voy a tapar Y voy a tapar No, esto no me lo que sé Todo lo malo que tengo en mi piel Sí, bueno, creo que me puedo tapar bastante, ¿no? No, ya sabes que la gente se da cuenta que no soy perfecta Y hago mucho menos porque se da cuenta que estoy llorándolo porque son tan débiles Vamos ahí a secarnos la lágrima porque no voy a hacer que parezca que estoy llorando O sea, pues no, la verdad que no va por la calle que se note que no tenemos una vida linda Bueno, lo haré muy buena Esto es bueno Eh También me cae bien la persona Y ella pues Utilizando esta margen, ¿no? No me gusta, no me hace bien Pero bueno, pues la voy utilizando Porque si ella la utilizan Pues así no se van a dar cuenta que pues que yo estoy malo seguramente cuando me llevo siendo así raro que yo no lo sé como se debería pero pues mira parte de nosotros que no va a taparse una vacuña celda y esa parte que tratamos digamos que descubrir va a empezar con una pequeña mancha va a empezar con pequeñas cosas y luego ya va a ser todo un desastre y vamos a volver a colapsar vas a tratar de limpiarlo pero va a ser como cuando te manchas con pintura y empiezas a mancharlo todo empiezas a arruinar lo poco que estaba bien y ya no hay vuelta atrás o sea ya está ahí se arruinó no puedo hacer nada en esta situación ¿por qué me tiene que pasar esto? no porque tengo que tener esta maldita suerte vamos a tratar de borrar todo esto ok voy a tratar de empezar de nuevo ok todo va a estar bien si todo bien todo bien pero yo pero yo yo no quería estar bien de esta manera hay momentos en los cuales tenemos tipo clases de lo que no lo creo no 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 qué me algo que yo nunca quise. Les repito que yo ando entrando de cuestionar a nadie, tú mismo o tú mismo tienes que aprender a cuestionar un poco porque lo estás haciendo, porque lo que ha dicho es estar, lo que ha dicho es ser feliz, o porque es lo que te ha dicho otra persona. Porque, o sea, te digo tampoco, o sea, tipo, ahí no es que ella se viene a la pestaña, entonces yo no me quiero parecer ella, así que no lo voy a hacer. O sea, pues tampoco que vamos a ese nivel. Simplemente tiene que hacerlo porque eres tipo, ay bueno, o qué buena idea, o yo quiero hacerlo porque es lo que quiero, es lo que yo voy a disfrutar, es lo que te apetece. En el fondo es que nada, adoptar un papel, un rol, como si dijeros, tipo, bueno, la verdad que yo no soy así, yo no veo que estoy así, yo a mi no me gusta hablar así, pero bueno, lo voy a hacer porque así lo que mira la gente, o porque la gente me habla, o sea, no. Tiene que ser tú, tiene que existir por ti misma, tiene que hacerte valer, la verdad que es muy feo, tanto vivir la situación de sentir que no existe, porque si no fuera por esa persona que te has creado, pues tú no eres nadie. Y también es bastante feo ver a alguien que está pasando por eso, que está pasando por esa situación. Pues bien, a lo de que tú tienes que ser como tú, va a ser mucho más fácil que arregles un error que tú has cometido, a uno que no has cometido 100% tú, sino que tú seguiste indicaciones u órdenes de otra persona. Tienes que hacerlo porque a ti te gusta. Y ahí, o sea, no vas a justificar lo que has hecho. Saber por qué lo haces. Tienes que ser una persona que sepa de dónde viene y para dónde va. Entonces, bueno, espero que este video te tenga súper encantado. Es que te me suscribas, please, por ahí abajito, en el botellito lo que te gustó. Sí, sí, es un video muy extraño, ¿verdad? Me costó bastante grabarlo, aunque no, no que lo parezca. Porque tuve que recurrir a pensamientos bastante, por así decirlo, como pesimistas, pero la realidad es así, o sea, no estoy feliz porque en plan no puede existir. La felicidad, si no existe la tristeza, no puede existir el bien, si no existe el mal. Entonces, pues, no tengo la receta de la alegría. Si la tuviera, no hubiera podido realizar este video. Pero lo que he aprendido es que hay personas que no lo comprenden, es que hacer las cosas solamente por una aceptación de una persona no funciona, porque lo que vas a estar logrando es cambiar como eres, o sea, te vas a estar reprimiendo para darle bien a una sola persona. Y si esa persona no te supo valorar o no te quiso con como eras, en verdad. Y eso reciente dio atención. Cuando tú cambiaste, o sea, algo no está bien en esa persona. Y esa persona, claramente que no, digamos que no caja contigo, no tiene el mismo estilo de vida. Entonces yo prefiero, en serio, prefiero demasiado, y lo hago, estar sola, hacer todo sola, que hablarle a una persona por, ay, que van a pensar si no le hablo, o ay, es que tengo que hablarle, porque todo el mundo le habla. No, en serio, yo soy una persona, la cual le cae mal a muchas otras. Pero eso, prefiero eso, prefiero caerles mal a todos, que no ser como yo quiero, solamente para caerle bien. O ni siquiera tengo asegurado que le vaya a caer bien, simplemente el cambiar por algún motivo. O sea, no soy una abuela, no sé tanto, claramente, como otras personas. Pero bueno, quizás sí. Ayuda, aunque sea de, entre dos o tres. Y ahora sí, goodbye. Por favor, no acredita por acá abajito, por favor, hacer este video, así que suscríbete, porque subo un episodio de videos, que quiero que veas. Así que bueno, goodbye, un segundinazo.